El presidente López Obrador le va a enviar una carta al tribunal electoral, dijo, para que le ayude a cumplir la orden de editar el contenido de sus conferencias mañaneras antes de subirlas a internet. Aseguró que su gobierno quiere obedecer esta disposición para no violar la ley electoral, pero necesita que lo orienten porque las conferencias se transmiten totalmente en vivo. Porque es imposible editarlas como las editamos, nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, queremos cumplir.